Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. 723 son los casos activos por COVID-19 en el reporte más reciente de la Administración Distrital. 612 personas se recuperan desde casa, 72 se encuentran en unidad de cuidados intensivos y 39 hospitalizados. Dos personas se encuentran en UCI como sospechosos de COVID-19. Para el lunes 17 de mayo lograron vencer el virus 45 personas. Se notificaron 53 nuevos casos en 28 mujeres y 25 hombres y se registra el fallecimiento de una mujer de 54 años. En el departamento de Santander se reportan 118.631 casos confirmados durante toda la pandemia, de los cuales hay 9.273 casos activos, donde 8.452 personas se recuperan desde casa, 495 permanecen hospitalizados, 326 camas UCI están ocupadas con santandereanos y 30 con personal de otros departamentos. Se registran de igual manera 105.283 recuperados y 4.075 fallecidos.